Y este año más o menos, como todos los años, hay una suba de precios y más o menos los árboles arranca de 300, 330 y hasta 27.000 que es el árbol más caro que tenemos nosotros. Según el tamaño, tener así de 2.000, 2.500, 3.000, según lo que más llevan el decorado es el azul, ahora que está de moda el azul, todos árboles blancos con azul lo que están llevando. Y después los árbolitos tener 300, 330, 600, los blancos, los verdes, los nevados y después sí, ya tener 900, 1.200 también los árboles. Lo que más llevan son las bochitas o los zapatitos, o de última lo decoran con alguna florcita y todo eso. Y en luce tenemos la de arroz, que es la más común, y después tenemos las leds, que esas están 8.90 y la de arroz están 550. ¿La gente ya se acercó a consultar precios, a comprar? Ya están llevando ya, ya están llevando por suerte, ya se está llevando ya, todo lo que sea navidad están llevando, así que por suerte no es que esperan a última hora. Estábamos bastante quedados, todo noviembre se quedó bastante, octubre, que por ahí era el Día de la Madre, tampoco fue una venta a la que estaba como acostumbrado, pero por suerte ahora está remontando, en estos días está remontando la venta. Aparte del arbolito de Navidad y toda la decoración que conlleva armar el arbolito, ¿qué más compra la gente para acá? La mayoría ya están llevando todo lo que sea bazar, platos, tenedores, cuchillos. Por el tema que después se acerca muy sobre la fecha y ya mucha gente ya no puede ingresar o no puede estar. Más ahora con este protocolo que tenemos cierta capacidad, nomás en el local también nosotros tenemos que respetar y respetar a los clientes también. Está viniendo de a poco, pero sí, va consultando, preguntan mucho por árboles armados, les gustan también las cosas nuevas y diferentes que tenemos, y sí, de a poco van comprando. ¿Aumentaron mucho los precios en relación al año pasado? Sí, un poco sí, y también tenemos cosas más lindas, pero que son más caras también. ¿Cuánto cuesta hoy armar el arbolito de Navidad? Y mira, lo más barato que tenemos es más o menos de un metro cincuenta el árbol, armado, con luces y todo, rondan entre los mil quinientos, mil ochocientos pesos. Y después sí, ya tenemos cosas mucho más lindas, de más valor, ¿no? Y con algunos que vienen con luces incluidas, también, mucho más caros, pero son mucho más lindos. Además del árbol armado, ¿ya se puede comprar aparte, digamos, el arbolito y armarlo de la forma como uno quiera? Sí, 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 puedes elegir como prefieras y el gusto que quieras, los colores que quieras, tenemos muchos modelos, así que sí. Contanos cómo están manejando el tema de los horarios, teniendo en cuenta, bueno, esta pandemia del coronavirus, ¿tienen horarios de corrido? Bueno, desde el martes vamos a estar de corrido hasta el 24, incluyendo dos domingos que también vamos a trabajar. Y sí, es más que nada para que no se haga mucha fila afuera, para que la gente pueda comprar tranquila, aproveche la siesta, que no hay mucha gente.